Bueno, después de un gran show en Bogotá, una gira hermosa en Colombia, Andrés, ¿qué esperás para el FN? ¿Qué esperás para la Argentina? Sé que eres amigo del Kun, de varios jugadores, estás muy relacionado con el fútbol. Creo que Argentina va a hacer un muy buen papel. ¿Sí? ¿En F? Y, por supuesto, por la aprecio y por justicia poética, me encantaría que yo me siga a coronar una leyenda con un Mundial, que sea su propio Mundial, con la edad que tiene, que esté contento de él y que comparte con él. Su compañero, su amigo, su familia, todo. Que aparte se los ve también, ¿no? Me gustaría, de todas maneras, voy a estar orgulloso con el resultado que trae. Exactamente, hay que alentar siempre. Sí, sí, lo voy a tratar de vivirlo, disfrutar todo. Mate, factura y Mundial, ¿es eso? Sí, por la hora va a tener que ser con Mate. ¿Y un jugador, el jugador de tu vida, quién es? Difícil, ¿eh? ¿De Bocha? ¿Diego? Sí, con Diego. Se volvió loca la gente con lo de Diego. Sí, Diego fue un tesoro de personas, extraordinario. A mí lo muchísimo, a mí también. Nos encanta ver fútbol europeo con... ¿Con la banda? Con Julián. Como todo, los números, los partidos, lo que nos toca en Madrid, en Buenos Aires, allá. Donde sea. Bueno, antes de que nos vayamos, gracias. Gracias por lo que nos viste, por lo que nos presentaste en el mundo. Ah, por compartir conmigo y con todos nosotros este broche. Hermoso. El pueblo que pusimos a la que era colonial, el que es un tesoro, una tierra mi esposa, y tiene tanto sentido. Siempre, siempre. Bueno, los abuelos, los rodrigues, y cerrar así. Gracias, nos vemos siempre. Claro.